21 días de este, el doceavo y último mes de este año difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, en temas de salud, querido auditorio, y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, temas de corrupción y de la mano la inseguridad. Triste y lamentablemente, pero una realidad, una realidad que pues se vive, se vive en nuestro país. A pesar de los intentos, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos, a pesar de, pues, la intención del propio gobierno federal de querer acabar con la corrupción. Del gobierno federal y de los diferentes gobiernos que se comprometen a acabar, sí, con este cáncer. Acabar con el tema de la corrupción. Esto simplemente queda en los discursos alegres. Simplemente queda en el, pues, nada más el decir, el compromiso, porque en la realidad, en la realidad no conocemos, no vemos que realmente se combata, que realmente, pues, exista la intención, de verdad, de acabar con ello. Porque vemos corrupción en todos los rincones del país. Por supuesto, hay estados que, pues, ocupan incluso los primeros lugares en temas de corrupción. Hay estados que se descaran en ese sentido. Es el caso del estado de Michoacán. Un estado que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Y de la mano, por supuesto, la inseguridad, la impunidad. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Constantemente vemos muestras de músculo de los diferentes grupos criminales en los diferentes rincones de la geografía michoacana. Vemos, sabemos, le informamos, por supuesto, de cómo los criminales hacen de las suyas, cómo los criminales son los que llevan el control. A pesar, luego de las agresiones en contra de las propias fuerzas armadas, en estos últimos días, en estos días, este fin de semana, este fin de semana, varios atentados, varios, varias agresiones en contra de las fuerzas armadas en la región de Tierra Caliente, en los municipios de Buenavista, Aguililla y esa región, la región de Apatzingán. Los criminales, después de agredir a elementos policíacos, estos, de inmediato, actúan con sus estrategias. Utilizan a los habitantes de las diferentes comunidades para bloquear las carreteras. Por supuesto, a sus propias células. Hombres armados llegan y les quitan los vehículos a las personas que por allí circulan en las diferentes vialidades de la Tierra Caliente. camiones, coches, camionetas o lo que sea, para bloquear las carreteras y después incendiarlos. Sin importarle en lo absoluto el cómo o si tiene o no para recuperar, pues luego, su vehículo, que luego es precisamente parte fundamental para su trabajo. De verdad, hemos visto cómo en estos últimos días, en este fin de semana, bloqueos, bloqueos y más bloqueos e incendios de vehículos. Y los habitantes haciendo, pues allí segunda, los habitantes al llamado de los criminales, bloqueando el paso de las fuerzas policíacas. Esto es una realidad. Esto es en serio, querido Victorio. Esto lo saben los habitantes que lo viven. Los habitantes de aquellas regiones, de aquellas comunidades, de aquellos municipios, que día a día incluso, pues algunos o muchos, la mayoría que no participa, por supuesto, en estos eventos delictivos, sufren las consecuencias. Y sufren porque incluso son víctimas de extorsión. Constantemente. Tienen que entrarle con su cuota, con su moche, en todos los sentidos. Los productores de limón, los productores de los diferentes, valga, productos agrícolas, tienen que entrarle con su cuota, con los delincuentes. Es una realidad. La extorsión es el pan de cada día en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Y luego, además, los criminales se ensañan. Hay criminales, por supuesto, bueno, todos los criminales, luego de que comienzan o tienen una víctima, no la sueltan. Comienzan secuestrándole a un integrante de la familia. Le siguen con otro integrante hasta acabarlos, hasta, de verdad, luego dejarlos en la calle. Pero cuando los agarran luego por allí, como luego se dice popularmente, de clientes, querido auditorio, les hacen la vida imposible, siempre, siempre. Hoy escucharemos, hoy tendremos aquí en el estudio precisamente un testimonio. Diez años aguantando a los criminales. Diez años aguantando el sometimiento. Diez años aguantando amenazas. Diez años aguantando extorsiones. Diez años aguantando secuestros. Así como usted lo escucha. Un tema preocupante. Un tema donde las autoridades no hacen nada. a pesar de las denuncias, porque hay carpetas de investigación. A pesar de los señalamientos en contra de estos criminales, que incluso están identificados. Diez años, repito, sometiendo y haciendo lo que quieren con una familia. El calvario de la familia, de una familia en el estado de Michoacán. Secuestros, extorsiones, agresiones e intimidaciones, como se lo comento. Lo escucharemos en unos minutos, en unos minutos de viva voz de de las víctimas, querido Vitorio. Por lo mientras,